En este episodio 81 comenzamos obviamente con las cuentas, yo creo que alegres, estábamos súper como ansiosos. Matías fue Pilar junto a Cristian del No Es Fest, nosotros con XTN, estuvimos apoyando desde el día 1 y con la gente metrónomo de Motor Management. Uno siempre habla de que es mejor hacer las cosas que hablar o el se viene, siempre festinamos con eso. Se vienen cositas, claro. Claro, pero es toda una quijotada llevar a cabo un evento como el No Es Fest o cualquier tocata. En este caso desde la visión de Matías y Cristian, nosotros comulgamos eso, también la gente de Motor Management de Metrónomo. Yo creo que fue 10 puntos del evento, llegó mucha gente más de lo esperado, llegaron temprano a partir de relámpagos. ¿Cómo lo viste tú arriba del escenario y como productor en las semanas previas? De verdad estábamos súper ansiosos, nerviosos, viendo qué iba a pasar ese día. Yo estaba preocupado más que nada por las bandas internacionales, que era en este caso el 911 de Argentina y Ciudadado Mal de Brasil. Porque a la gente no nos conoce mucho acá. Entonces quería que hubiera la gente suficiente para que pudieran disfrutar del show de ellos, que eran muy buenos. Entonces, nada, muy contentos de encontrarnos con la sala llena desde el principio, apoyando a Relámpagos, apoyando a todas las bandas. Sentí eso de que estaban todos como disfrutando de esta comunidad de músicos. Así que nada, muy orgulloso de todo lo que se logró ese día en la escena y que nosotros como medio, usted entrevistando y todo, muy pro. Ciudadado Mal, el 911, Mano de Obra, Relámpagos, Chances y Estoy Bien. Banda de distintos estilos. En un Nueva S.F.E.S. fueron más de 500 personas por ahí. Sí, por ahí yo creo, un poquito menos, un poquito más. Después fue el show de Waterglass, que también tuvo harta gente, El Espacio del Ángel. Y nada, o sea, nosotros felices de construir este circuito. Obviamente somos nosotros los curadores de contenido de lo que programamos, de lo que conversamos. Esto es una plataforma independiente, que nosotros también tenemos una ficación con distintos artistas y con la subjetividad que eso conlleva. Pero nada, en verdad, es una apuesta. El NOSFES claramente va a tener una segunda edición, tú lo dejaste claro. Es lo que más queremos. Pero yo creo que el mensaje apunta a que la gente tome más en serio la importancia de apoyar este arte, el circuito, el arte en general, la cultura en general, lo que a ti te mueve. Porque Matías, por ejemplo, tú comentabas que coincidiendo en las semanas del NOSFES estaba, por ejemplo, mucha mala onda, triste, comunicado, de haber mucha impotencia por medio de Diego de Fármaco. Sí, por la baja venta de tickets de la gira acá en Chile de Fármacos. Y también lo vimos con el show de aniversario del Cruce en el Caupolicán. Claro, que iba a ser, si mal no recuerdo, en noviembre en el Teatro Caupolicán. Hay varios detalles. Claro. Hay gente en las redes que comenta mucho que hay mucha oferta de eventos internacionales que la billetera no da. Hay otros que no están tan de acuerdo y empiezan a decir que es la calidad, que no sé qué. Entonces, sin duda hay algo que está ocurriendo con esto porque no es primera vez que lo veo que se están cancelando shows porque claramente es un riesgo, es una apuesta. Yo lo vi en carne propia con lo del NOSFES, de sentir esa incertidumbre. Y otras cosas que ha pasado. Claro, y de ver que semana a semana salían shows y otros shows y el mismo día. Entonces, ese mismo día habían dos o tres festivales de movida nacional. Entonces, yo creo que es todo un tema que va a empezar a aparecer, va a ser más recurrente, sobre todo en las redes. Así que, no sé, ojalá que no sea algo preocupante para la escena. Siempre que hicimos que vinieran todas las bandas y que pudiéramos tener la opción de ver todos los festivales, pero, no sé, ¿qué pensás tú? ¿A qué punto vamos a llegar? ¿A dónde vamos a tener todo y hasta dónde da la billetera? Bueno, hace rato que se acabó el verano San Juan de la pandemia, el veranito, ¿no? Donde todo se llenaba, la gente quería puro ver cualquier actividad fuera chilena. Las tocatas subieron de precio porque está bien, los costos han subido, hay que mantener todo a flote. Pero yo creo que la gente tiene que elegir. Hay un tema de elección. Y yo siento que, más que un tema de difusión, hay una sobrepoblación de eventos. La difusión siempre suma, pero no se puede estar en todas. Yo solo invito, desde esta humilde tribuna, a que si tú sientes algo, te sientes cercano a algún proyecto, una propuesta, no te dudes en apoyarla, ya sea comprando su disco, comprando su merch y obviamente la entrada, el ticket, y priorizar. O sea, si tú vas a destinar tu plata en tres artistas nacionales o dos, dale con todo, porque eso es un combustible muy importante para todos los creadores. Sí, porque es un tema de Lucas también, porque yo veo también concursos para ir a eventos de bandas nacionales y hay mucho interés. De hecho, ahora mismo, nosotros en nuestro concurso de No Es Fest había casi 80 personas concursando. Entonces, ganas de la gente de ir y ver música nacional no faltan. Entonces, también se habla de un tema de plata, que no da la plata, pero bueno, estamos por descubrir quizás qué es lo que va a pasar con eso. Ojalá no sea... Bueno, quizás la unión de distintos estilos va a ser quizás paquetes más atractivos. Hay muchos eventos internacionales que están sumando artistas de distintas procedencias, fuera del oasis de Lollapalooza, que es algo que más involucra un bien de consumo un poquito más elitista, en un buen sentido, o sea, en un buen o mal sentido, pero es un festival mucho más grande. Pero hablamos de otro tipo de eventos. Igual yo he visto la difusión, trabajando en una radio que está en otra parada también, pero tratando de hacer lo que se puede. A mí me ha pasado que cada vez que hay una publicación de música nacional, el interés es mínimo. Tiene poco engage, los concursos es poca gente. No voy a tirar a partir a algunos artistas por decirte que no calientan a nadie, pero me ha pasado y es preocupante. Uno, por ejemplo, pone un concurso para el Club Chocolate, que es grande, y no pasa nada, o sea, tres, cuatro personas participando cuando si en ese mismo espacio hay un concierto de, no sé, Squid o una banda internacional, tenés por lo menos 80, 100 personas. En fin, es un tema largo. Es largo. Esto como editorial, como partida de La Mala Religión, es para agradecerles el apoyo, creer en la producción, en la gestión, en este proyecto liderado por Matías y Cristian, y que nosotros también estuvimos empujando desde atrás. Y claramente se viene una nueva versión del No Es Fez. Esto ya demostró que hay un interés y obviamente tratar de hacerlo lo más asequible posible y con la infraestructura que ya yo creo que dejamos, dejaste lavar alta. Eso es la idea, tratar de igualarlo o que sea mejor. Entonces, es nada, sin duda todo esto que estamos comentando va a hacernos como artista a subir el nivel, sin duda. Vamos a tener que hacer cosas más atractivas para la gente, unirnos más con las otras bandas, con otro estilo, y creo que por ahí va la cosa para hacerle competencia a todo lo que está pasando. No Es Fez, 10 puntos desde afuera, a ver qué opinaron ustedes. Recibimos pura buena onda. También agradecerles, bueno, agradecer nuevamente a todo el equipo técnico que estuvo apoyando a Matías y Cristian en todo momento. A todos ustedes también por saludar por La Mala Religión, por todo este círculo que nosotros hemos construido a pulso. Y insisto, las puertas abiertas para que nos hagan llegar las propuestas, no solo para participar en una tocata, porque no es que este proyecto sea un secreto de productores. No, pero si nos gusta algo, obvio que lo vamos a comentar y vamos a tratar de... Pero en cuanto a difusión, a todo, bueno, siéntanse con la confianza de hacernos llegar el material y vamos nosotros a tratar de canalizar esto de la forma más responsable posible. No es fe, gracias a todos ustedes, continuamos en La Mala Religión.